esta parte de la serie estará muy activa como siempre en este episodio omer va camino a un camino muy malo omer hace todo por sus hermanos antes de entrar en detalles aquellos que quieran que los vídeos de esta serie lleguen todo el tiempo pueden darle me gusta a nuestro vídeo y suscribirse al canal omer que tiene el complejo de no poder cuidar a sus hermanos debido a que así y no puede comer bien comienza a trabajar para la mafia donde antes salvó a su tío comienza a traer a casa mucho dinero mantiene tanto a sus hermanos como a su tío con el dinero que gana esta misericordia de omer hará que todos lo admiremos aún más sin embargo omer puede meterse en problemas después de que aquí se enoja con nevaat y se va de la casa comienza a vivir en la misma casa con caan caan siempre quiere hacer actividades con aquí ya que son muy cercanos por primera vez con aquí aquí se siente incómodo con esta situación aquí hace planes para deshacerse de caan lo antes posible veamos si se convertirán en un verdadero padre e hijo en el futuro las tensiones continúan aumentando entre harika y suzanne harika está muy enojada porque su madre dejó a resul porque gracias a resul podría volver a su antigua y rica vida empezó a adaptarse a sus amigos ricos que acababan de llegar a la escuela o vulcan que escucha la conversación de harika con sus amigos ricos decide romper con ella o vulcan está muy molesto orhan agradece a omer por ayudarlo orhan odia a sengul pensando en lo que le hizo a emel los niños por otro lado no quieren que se vayan orhan y sengul no importa cuán mal los trate sengul son niños misericordiosos los niños no quieren que sengul se quede solo en la calle así que omería y buque ven a un vulcan en la puerta de la escuela o vulcan se ve muy triste o vulcan no puede soportar la insistencia de omer y le dice a omer que se ha separado de harika vamos a terminar este vídeo aquí pasado mañana la continuación de este episodio estará en el canal suscríbete al canal y mantente al tanto te veo el jueves